¿Sabías que la letra U hace tres sonidos distintos en inglés? Hoy vamos a hablar de esos tres sonidos y cuándo se utiliza cada uno. ¡No te vayas! Hola y bienvenido a Inglés con el Güero, donde el profesor es más blanco que el arroz, pero el aprendizaje es veloz. Hoy estamos hablando de la letra U y de los sonidos que tiene en inglés. En otra clase ya hablamos de los sonidos largos que hace la letra U, que son U y U. La U hace uno de estos dos sonidos cuando viene pegada con una E o cuando viene separada de una E por una consonante. El problema es que no hay ninguna regla que te diga cuándo se usa U y cuándo se usa U. Solo tienes que aprender cada palabra por separado. Algunos ejemplos son Blue o True. En estas palabras la U viene pegada con una E y por eso la E es muda y la U dice U. Otros ejemplos, Flute, Tube, Fuse, Mule. Vemos que en estas palabras la U viene separada de una E por una consonante y en algunas dice U y en otras dice U. Tienes que aprender cada palabra por separado. Ahora, ¿cuál es el sonido corto de la U? Bueno, el sonido corto es A, A. Ten cuidado porque se parece al sonido que hace la A en español, A, pero no es A, sino que es A. Escucha la diferencia. A no es, sino que es A. A, A, A. ¿Escuchas la diferencia? Si escuchas o no la diferencia, deja un comentario abajo. Este sonido corto lo hace la U cuando viene solita en la palabra sin otro vocal. Por ejemplo, en la palabra gum, gum. Rug, rug. Bus, bus. Como dije, cuidado, no digas bus, sino que es bus. Bus es otra cosa, pero es bus, 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 bus. ¿Escuchas la diferencia? Ahora, como ya vimos en las clases con las otras vocales, de seguro hay algunas palabras con la U que estés pronunciando mal. Si pronuncias la U como en español, U, entonces estás diciendo algo totalmente diferente. Por ejemplo, en la palabra shut, shut. No digas shoot, porque si dices shoot, es otra cosa que no tiene nada que ver. También la palabra sun, sun. Soon no es lo mismo, quiere decir otra cosa totalmente diferente. Es sun. Otro ejemplo, la palabra cup, cup. La palabra coop no tiene nada que ver, no es lo mismo, sino que es cup. Y un último ejemplo, la palabra nut. Nut. No es nut, es nut. Nut no tiene nada que ver, es una palabra, pero es totalmente diferente del significado. Nut. Uh. Uh. Nut. Cup. Sun. Shut. Uh. Si has estado pronunciando mal alguna de estas palabras, o si te cuesta decir este sonido corto de la U, por favor, deja un comentario abajo. Y esa es nuestra clase de hoy. Gracias por participar en esta clase. Si te gustó, dale un like y por favor, compártela con alguien que le podría ayudar. Y no te olvides de suscribirte y hacer clic en la campanita abajo para que no te pierdas ninguna clase. Nos vemos en la siguiente. Nos vemos en la siguiente.